Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensalibre.com Buenas tardes amigos, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el miércoles 1 de junio de 2016. Estas son las noticias a las 12.30 horas. Cobán Imperial comenzó este miércoles por la mañana la pretemporada bajo el mando de su nuevo cuerpo técnico que está encabezado por Ariel Senna. Además lo complementa al subentrenador Rafael Díaz y el preparador físico Ricardo Bracamonte. Senna aseguró que espera poder concretar el grupo completo de jugadores dentro de los próximos dos días. Además recalcó que buscará que los futbolistas asimilen su forma de trabajo y transmitir su experiencia. En Europa el seleccionador español Vicente del Bosque afirmó este miércoles tras golear 6-1 a Corea del Sur en un partido amistoso en Salzburgo-Austria que su conjunto está listo para comenzar la Eurocopa aunque advirtió que en el torneo continental habrá muy buenos rivales. Respecto al encuentro contra los asiáticos del Bosque afirmó que jugaron con soltura. Hablamos ahora de Argentina que es la clara favorita de las casas de apuestas para la Copa América Centenario de Estados Unidos que comienza este viernes. La albiceleste que viene de perder dos finales consecutivas en el Mundial de Brasil 2014 y en la Copa América de Chile 2015 paga entre 2 y 3 dólares por cada uno apostado. Detrás de la selección del astro Lionel Messi se ubica Brasil que paga entre 4.5 y 5 veces lo apostado. Y el italiano Carlo Ancelotti próximo entrenador del Bayern Múnich a partir del 11 de julio declaró al periódico alemán Sportbilt que no hará muchos cambios en el equipo bávaro y que trabajará a partir del legado de Pep Guardiola. Bajo la tutela del catalán el conjunto muniqués conquistó en las últimas tres temporadas tres títulos de la Bundesliga y dos copas de Alemania aunque se le resistió la liga de campeones de Europa, desafío que asumirá el técnico italiano. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl.